Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cubano que rompió cuadro de Fidel Castro está en una celda de castigo por tatuarse 11 de julio 2021. Los oficiales querían que se quemara el brazo para borrarlo. Roberto se negó y fue ubicado en un hueco oscuro sin movilidad siquiera. Ciudadanos cubanos residentes en Italia protestan contra el grupo Puentes de Amor, el cual pretende pedir ante el Vaticano el fin del embargo contra Cuba. La manifestación recorrió las calles de Roma hasta llegar al inicio de la avenida La Conciliación, ubicada a pocos metros de la Plaza San Pedro. Cabe destacar que la policía de Roma impidió que los manifestantes llegaran al Vaticano. Estafadores usan casos del camionero cubano para robar dinero. El caso del camionero cubano que recibió una sentencia de 110 años por un accidente de tránsito está recibiendo el apoyo de muchas personas. Por otra parte, algunos estafadores se están aprovechando de la situación para pedir dinero supuestamente por esa causa, pero que no llega a manos de la familia del joven. Los amigos de lo ajeno se comunican con las personas, haciéndose pasar por la madre del camionero cubano, para de esta manera pedir el dinero. Díaz-Canel dice que en Cuba no hay dictadura. Este nuevo episodio de caradurismo se suma al que ya protagonizó anteriormente en donde aseguraba que en Cuba no existen los presos políticos. Criticó además la satanización de su fallida revolución, afirmando que en redes sociales existe una campaña de descrédito en su contra. Frente etniférico por la libertad acoge a campaña ningún preso político invisibilizado. El apoyo que dan estos políticos y congresistas latinoamericanos se suman a la que ha ido manifestando en estos días diversos políticos de diferentes tendencias del Parlamento Europeo y del ámbito nacional español declararon. Creador de vacuna Soberano 2 pide el MISAP que pare todo ya. García Rivera realizó la alerta debido a la aparición de la nueva variante Omicron, que ha provocado rebrotes imperecedentes en países como Francia, España y Australia. Yo no he parado de decirlo, pero seguimos haciendo conciertos, como que no supiéramos lo que está pasando en el mundo. MISAP, da la voz de alerta por favor, hay que pararlo todo ya, comentó el doctor Daniel García Rivera. La inflación hace desaparecer el turrón navideño de las mesas cubanas. Los comerciantes privados hace años que elaboran también una versión local del turrón de Alicante, que tiene fanáticos y detractores. No despedimos de una nueva edición de Noticias.